hola qué tal amigos vamos a hacer este vídeo hoy va a tocar hablar de las medidas de llantas del dina olímpico las medidas de estos camiones salieron con una medida de 1122 eran más altas sí y un poco más angostas pero esos rines ya se fueron desapareciendo a través del tiempo los camiones por eso se veían altos los camiones cuando tú te tomabas una foto el espejo te quedaba más arriba ahora mirar dónde llega el espejo por lo mismo de la rodada del autobús ahora ya no son mil cien mil cien veintidós ahora son 24 5 11 24 5 si esta es 305 75 r 24 5 qué quiere decir eso 305 quiere decir el ancho de la llanta 24 24 la altura y 75 el diámetro de aquí el 1122 era más alta y más angosta y teníamos un arillo aquí estarían un arillo y eran de fierro ahora hay de fierro 24 5 pero fueron haciendo los de aluminio eso se ha venido evolucionando la cuestión de las de las llantas de los de la autobús dina es esto se le nombra todavía como tuerca capuchón porque aquí enfrente para una tuerca grande sí y ahora la modernidad es de un emón es más chiquita la tuerca sí porque allá atrás llega una llanta de adentro y se agarran con unos capuchones que agarran la llanta de adentro con 10 capuchones meten la segunda llanta estamos hablando de las ruedas traseras y le metes otras 10 tuercas por eso se llama tuerca capuchón ahora la nueva no la nueva evolución de los rines ahora son un emón que hay atrás le mete las dos llantas juntas y van agarrada por 10 10 tuercas nada más esta vez tuerca capuchón es la explicación de las llantas de las medidas del tina olímpico suscríbanse compartan y regalen un like de las llantas juntas y y y y